Lourdes Arrieta es representante mendocina en el Congreso de la Nación por la Libertad Avanza. Quedó en el centro de la tormenta por su visita a represores genocidas condenados ya por la justicia argentina. Ensayó una defensa primero, asegurando que fue engañada, que no conocía el destino. Después apareció la foto en donde queda totalmente en evidencia que tenía claro a qué iba. Y que no lo tomes como un engaño, Tano, porque para demostrar que fue engañada o ratificarlo, lo que ha hecho es denunciar penalmente a los compañeros de bancada con los cuales asistió a esa visita en el penal federal de Seiza donde se encuentran represores condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad. Esa visita. Bueno, partes de los que están ahí en la foto han sido denunciados penalmente por Arrieta. Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro, en principio, son los que se han llevado la peor parte, pero también en la denuncia aparece Sharif Menem, el secretario personal de Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados, quien hasta el momento era el padrino político de Arrieta. Y también aparece en la denuncia Fernando Martínez, titular del Servicio Penitenciario Federal. Los delitos por los que denuncia Arrieta son los que mencionábamos en nuestros títulos, coacción agravada, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, conspiración y malversación de caudales públicos. Pero además, la legisladora está evaluando irse del bloque de la libertad avanza, a ver, a ser la gran píparo, que cuando se enoja con mi ley lo que hace es irse y armar un monobloque. Bueno, ha estado evaluando eso la legisladora. Bueno, la verdad es que otro temita más por el cual la justicia... A propósito, su hermano, que es el jefe de prensa que ella tiene, envió un comunicado en donde dice que no va a tener contacto con la prensa por ahora, Lourdes, que no acepta... No, y ha hecho bien el hermano, porque cada vez que tiene contacto con la prensa, la embarra, la representante de Mendoza, claro. Digo, desde decir que no conocía la parte más oscura de nuestra historia, hasta desconocer las causas por las cuales se subió una combi oficial. Digo, todo muy raro. En vuelta acá también un escándalo en torno al PAMI, ¿no? Por los manejos familiares. Claro, claro, con registros, digo, de chat y audio. Que demuestran la injerencia de su familia en cuestiones ejecutivas, cuando ella es una representante del poder legislativo. Claro, porque pasa que en Argentina hay ciertas cosas que las hemos naturalizado, pero no es natural. A ver, Lourdes Arrieta fue votada por la gente para que sea diputada nacional en representación de Mendoza en el Congreso. No debería ella, por ejemplo, hacer el armado de la cúpula de una sede tan importante como el PAMI, ¿no? Que ya ha tenido en poco tiempo variaciones y demás. Bueno.